¡Bolas! Eso le digo y me voy a buscar, oh, el suelo es un poco grande, de hecho, voy a buscar algo raro, ¿de dónde vine? ¿De ahí, verdad? Sí, voy en la misma dirección en la que fui, más o menos. Un desierto, enredadera, supongo que es el pantano ese. Esto es similar a donde estuve, pero creo que no lo es. No es la misma zona, quiero decir. Y ahí veo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas, oye, esto... A ver... Esto me suena de mucho, pero... ¿Cómo? No sé lo que está pasando. Eh... ¿Cómo? Espera. ¿Eso es Drankwell? ¿Eso es seguro? Para quien no sepa que es Drankwell que mire mis vídeos antiguos, en la primera temporada... Eh... Yo estaba en un servidor multijugador, criado por mí, donde hice esta... No sé si es esta o una similar... Hice una torre inmensa de obsidiana, de hecho, hay un vídeo que se llama Drankwell... Bueno, el buscador, pero... ¿Por qué Drankwell está en mi mundo spawneado? O sea, esta es la parte trasera... Creo... O lateral, no... Esa es la parte trasera... Esa es la... ¿Qué? ¿Cómo? Sí, esa es la entrada... Que lleva un bioma... Helado... Pero... 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 No entiendo qué está pasando aquí... Primero todo ese terreno tan extraño... Ahora Drankwell... Definitivamente es Drankwell... Porque me acuerdo que aquí puse antorchas cuando iba a las cuevas estas raras... Cuando me mató un creeper, creo... No sé si me llegó a matar... Y mientras subía del creeper... Puse estos bloques de... De roca... Pero... ¿Cómo? Están mis cosas aquí aún... ¿Cómo es posible? ¡No! Joder... Por poco muera... Noto para ese mismo... No es printar cuando intentas subir a Drankwell... Pero... ¿Cómo ha aparecido Drankwell aquí en un principio? No lo entiendo... Me siento como... José Mourinha ahora mismo... ¿Por qué? Estas puertas están un poco mal... Y... Y... Y de hecho están abiertas estas puertas... Mmm... Bueno esto es Drankwell... No hay duda... Oh... Un creeper en Drankwell... Vaya... Hasta esta puerta está abierta... Ni siquiera yo la he abierto jamás... Porque no está finalizada... Más que nada... Porque ahí detrás tendría que haber estado... Tendría que haber estado el... ¿Cómo se llama? Las mazmorras... Pero nunca las he acabado... Esto es Drankwell... No hay ninguna duda... Este es el comedor... Eh... La escalera infinita... Que lleva hasta el... Lo que antes era el límite del... De la altura del mundo... La primera planta que es una biblioteca... Eh... Es un laberinto de hecho... Aquí hay una enfermería... No entiendo... ¿Eso significa que también está aquí mi... Mi poblado original? O... No sé ni por qué me molesto en subir... Porque me imagino que todo esto era igual que lo he dejado... Es las puertas que están raras... Eh... Me acuerdo que encontré esta pared tan rara... Y dije... Anda... Aquí tiene que edificarse algo guay... Yo tenía pensado hacer Drankwell en mente durante mucho tiempo... Y... Uh... Qué miedo... Y bueno... Lo hice... Tarde bastante tiempo, sí... Pero... Lo hice... Las habitaciones de la gente... Y... Los aseos, en teoría... Que también están un poco raros... No sé qué les pasa a las puertas... Están abiertas... Alguien estuvo aquí... Alguien estuvo en Drankwell... Esto da muy mal rollo... Ahora me... Me pierdo... ¿Pero dónde se sale? Ah... Estoy desorientado... Eh... Aquí no... Aquí tampoco... Eh... Aquí tampoco... ¿Dónde se sale? Aquí, vale... Mmm... Estoy... Confuso... Y esto es la... Anterior... El anterior tope de altura era el tejado... No podía subir más arriba... Eh... Eh... No... 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 Riven está confuso Riven se hizo daño a sí mismo Eh, sí Eso es mi castillo de... Hostia, se ve desde aquí Definitivamente es la 1.2.5 De hecho, lo pone ahí arriba a la izquierda Eh... Además, se nota por los biomas y eso Y... ¿Por qué veo tan lejos? Antes me acuerdo que no podía ni ver Drankwell Desde una distancia notable Creo que las... Sí, mis antorchas que llevaban a Drankwell Este puente lo hice así En plan cutre para ver si... Desde aquí es de donde se veía Drankwell En distancia lejana Desde aquí ya comenzaba a desaparecer Y desde luego que no veía el castillo flotante Que bueno, es un... Es un asco, pero es un castillo flotante Eh... Sigo confuso, lo siento Lo siento si no le doy un comentario Impresionante hoy Vaya, esta tercera temporada Se está haciendo interesante Eh... Mi castillo El lago de hielo Con su inmensa cascada de... Agua Y... Había un secretito debajo del hielo Si mal no recuerdo Esto es extraño ¿Cómo... ¿Cómo ha podido pasar? Si alguien tiene la menor idea Que me lo deje en los comentarios Por favor, porque... Sí, ahí está el secretito Ah, no se nota nada, eh En las versiones viejas No se notaba Tanto la luz Y... No se sabía que estaba... Claro, aquí puse bloques de hielo Cuando me los di Con los comandos de administrador Me dice una torre helada Y eso, si no me equivoco Es el... Mega árbol Que sale en el primer capítulo De esta serie En el 0-0-0 La casita de alguien Y... Adiós Esa casa es mía La música le viene como el anillo al dedo Esta casa era de alguien Esto se lo hice yo, de hecho Y esa casa es mía Es muy cutre Hay un zombi aquí Había menos Pero ahí vivía yo En el... En la primera temporada de esta serie Hace muchísimo tiempo Hace... Ahora digo cuánto Eh... Cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, casi nueve meses Eran los primeros capítulos de esta serie Nostalgia total Hice esta casita Hay una señal Rota No sé por qué Hay una señal rota ahí Esto es muy extraño Y confuso Habéis visto que yo he creado el mundo Ahora hace un momento No he estado aquí Ni he construido nada de esto Ni lo he podido reconstruir Porque ni siquiera me acordaba Ya de este mundo O sea, sí Me acordaba Pero no me acordaba cómo era Ni cómo iba a dejar Todas las cosas que tenía antes En los mismos sitios Pero sí Esta es mi aldea La torre Riven La famosa torre Riven El ovni El castillo de no sé quién Que no está completado Nunca se completó Esa torre que no sé qué es Porque no funciona Mi inmenso puenter Que bueno, no es tan inmenso Pero lo hice Todo este poblado ha sido creado Con materiales Reales del servidor No hemos usado trucos En ningún momento Voy a dormir Para que amanezca Que sí Que ya es de noche Y también podéis ver Que no tengo ningún mod Ni nada No sé instalármelos Me habéis dicho En los vídeos De Del mapa ese De dropper O como se llame Que me ponga El Too many items Porque aparentemente Te deja elegir Entre día y noche Pero es que Ni sé instalarlo Ni me apetece La verdad Eso sería muy tramposo En cualquier momento Podría No sé Podría Invocarme lo que sea Y ya no sería tan emocionante La serie Y bueno Aquí Si muero Pues No voy a Abandonar esta temporada En un principio Porque Bueno es que Ya ni sé qué hacer Porque Esto me desconcertó Un montón A ver Voy a Voy a comer Carne podrida Y voy a caerme Aquí Aquí tenía mi Alijo personal Secreto Esta vez Detrás de este Muro de cristal Bueno no había nada En realidad Pero Era bonito La cristal que me ha sobrado De crear Las ventanas Y eso Mi Mega árbol Me costó bastante Crearlo Lo he creado Después de Drankwell Creo La torre Riven Que era mi primera Bueno mi primera casa No pero mi primera Construcción Más o menos Seria Esto Esto es muy verde Parece un bioma De De jungla ¿Verdad? Pero no hay jungla Y Lo mejor es porque Ha sido formado En la 1.7.3 Pero No sé por qué De repente Apareció en un mundo De la 1.2.5 Pero de La versión final Lo que decía antes Era de la beta Se parece una jungla Pero No es una jungla El pointer No voy a ir ahí A gallinar Me convendría Matarla ¿Qué es eso? ¡Es un gato! ¿Por qué hay un gato ahí? Tiene que ser una jungla Entonces Si hay un gato La lava Las escaleras Estas Un huevo Muy bien Gracias gallina Olé Dos huevos Un pollito Las distintas minas De la gente Otro pollito Qué suerte la mía La torre esta Que mencioné antes Que no sé Anda glowstone Así que alguien Bajó la nether Al fin y al cabo Alguien intentaba Hacer una mina De obsidiana aquí Pero no les salía La fuente Rara que hizo No sé quién No me acuerdo de nada Ya lo siento Alguien estaba Cocinando un montón De mierda aquí Para construir La torre Supongo O el castillo Más bien Alguien quería hacerlo De piedra buena Supongo Morada de la eld Está Bastante intacta Pero con todas Las puertas abiertas Yo no las he abierto No las he tocado Eso molaría más Con glowstone Esto es cuando Pusieron los pistones Hicimos Bueno Hicimos No lo hizo Walter Creo El puente automático Que bueno No funciona muy bien Pero ahí está Nuestro Puerto Que me encanta Como ha quedado Es muy bonito Pero antes Mola más Porque no podías Ver el interior Ese bloque No se iluminaba Por un bug Con el agua Y parecía que salía De algo oscuro Y tenebroso Y bueno Aquí no sé qué hay No me acuerdo ya Un túnel Que lleva Ah Creo que esta era Mi mina antigua Luego se la dejé a alguien Bueno Pues es un Pasadizo subterráneo Esta es mi mina La que Luego abandoné Mina del Leon Wilhelm Que bueno Está bastante explotada Ya supongo Nuestro Ferrocarril Que estará roto Por creepers Y cosas La discoteca De los aliens O de los zombies Como suelo decir Y eso es mi primera Casa de Minecraft Cuando me entra Un bostezo brutal Izquierda Está poblado Y puente Derecha Casa Riven Esa es mi torre Esta es la primera Casa del servidor Que no era mía De Walteid Que tenía Un acceso Bastante curioso A la casa Debajo de agua Una trampa De cactus Que se está Corrompiendo Por el hielo Aparentemente Esto es un bioma Helado Un árbol cortado Que no he cortado yo Porque yo nunca Dejo los árboles Así Lo sabéis Esta es mi primera Casa En el juego De todas Quiero decir ¿Qué les pasa A las puertas? Están un poco Raras Los youtube Por tantos bostezos Me entra nostalgia Y comienzo Bostezar Mi hogar Así algo en el cofre Son cosas para novatos Por si alguien aparece Bueno aparecía Cuando esto era un servidor Pues que alguien aparecía En el servidor Y quería coger cosas Eso es una catedral Creo que nadie acabó nunca El portal a la nether Que me costó Dos huevos y medio Hacer en su tiempo Mi mina En un principio Que esta mina De hecho se conecta Con la torre Voy a intentar pasar A la torre Si es que me acuerdo Esto no es mi torre Ah Alguien estaba acabando Cuando estaban haciendo El ferrocarril Aparentemente Llegaron a A mi Lo siento A mi Cueva Eh ¿Dónde será? Oh si Era por aquí Este túnel No es mío Creo No No es mío Pero la lava La recuerdo Y la Oh 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 Eso casi ha sido Un desastre Oh Cuantas setas Madre de Dios Había un par de setas Aquí Y Siempre me gustaba Esta zona Porque había setas Pero alguien Dios mío Si pudiera haber más setas Las habría Pero es que no puede Porque ya es el máximo De De setas Por Por bloque Fijaos Y esto si no me equivoco Sep Es mi inmensa Mina Que ahora no se ve nada Porque está justo Sobre la bedrock Ah Dios Si esto está iluminado ¿De dónde aparecéis? Capullos Que te mueras Que te mueras Que te mueras Creo que hay un bloque de rest Un aleatorio ahí No sé si voy en la dirección Buena o contraria Oh Dios mío Si voy en la buena Vaya bug más raro Esto era No sé si sigue siendo No No sigue siendo Encima se lo Buah Esto sería Un asco Oh ya no hay agua Esto era una Una vía de acceso Rápido A A las minas Estaba lleno de agua Antes Y había una manera De subir Que era más lenta Pero no me acuerdo Dónde estaba Está por aquí Dónde estaba Sip No pisar Pequeñas plantitas Ya no hay Esto era mi Mi granja Y si sigo por aquí Veré un gato No Apareceré en Joder me quedo sin comida Apareceré En mi torre Como podéis ver Esto era un asadero automático Si una vaca O un cerdo Lo tocaba Se asaba automáticamente Oh Dios Me estoy muriendo de hambre No quiero morirme de hambre No hay comida Oh Dios mío Voy a morirme de hambre Oh Dios mío Estoy laggeando Voy a morir de hambre Lo que me faltaba Lo que me faltaba Y he muerto Puntuación 46 Casi 42 Bueno espero que os haya gustado Esta serie de vídeos Creo que lo dividiré en dos Iba a hacer un vídeo normalillo Pero me salió Tan largo Porque me sorprendió Todo esto No sé cómo ha pasado Voy a investigarlo un rato Mientras tanto Espero que me lo dejéis En los comentarios Vuestras ideas En el siguiente Intentaré volver al poblado No sé dónde voy a aparecer Intentaré volver al poblado Y Bueno sí Apareceré en mi casa Y recuperar mis objetos De hecho voy a aparecer Voy a dormir Intentaré recuperar mis objetos Y seguiré haciendo Cosas por aquí Os enseñaré el resto del poblado Y me iré de aventuras Supongo Esto me parece muy extraño No sé cómo ha pasado Se está lleno de bichos también Y bueno Espero que os haya gustado Esta serie de vídeos Como siempre Dadle al like A favoritos Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima